Gran Faraón Producciones de Amigos Santos Por ella, por esa, una cerveza, y eso sí, carisma, rico Y vamos, Juanita, Juanita, Juanita Carisma, en mi vida, y tú serás, todo eso digo La gente creó de Santa Cruz Basista Y la familiaica, y la salud, el fondo Ya no puedo más, quiero olvidar, estoy tomando por ella Una cerveza, otra cerveza, estoy tomando por ella Por ella estoy sufriendo, por ella estoy llorando Esta mi vida no va a dejar, si no está aquí contigo Por ella estoy sufriendo, por ella estoy llorando Esta mi vida no va a dejar, si no está Arriba la espalda Pinta, se le hace la idea Ey, 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 ey Eso Luego andamos juntas por siempre Playa y en mi brazo ¿Y dónde están los solderos? Sólo lo que vamos a pagar Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Ya no puedo nada, quiero olvidar Estoy tomando por ella Otra cerveza, otra cerveza Estoy tomando por ella ¿Dónde están los tigueros? Por ella estoy sufriendo Por ella estoy llorando Esta mi vida no va a llenar Si no están aquí contigo Por ella estoy sufriendo Por ella estoy llorando Esta mi vida no va a llenar Si no están ¡Que viva los pasantes! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Vaiga la gente de Totora! ¡Que viva los pasantes! ¡Que viva los pasantes! Lo que es Volta a querida Cuando están las olneras Ya están las olneras Ya están las filas arriba Ya están las filas arriba Vamos abajo Vamos abajo En el cual fibra Arriba, 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 arriba ¡Carisma! Arriba, arriba, arriba Zaraga, arriba, arriba Selma arriba, arriba, arriba ¡Carma! ¡Carpeza ultra, arriba, arriba, arriba! Pasito, pasito, yo te tengo a su alza, arriba, 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 arriba Salud Salud Decidiste dejarte ver, estoy buscando a mí No ha pasado mucho tiempo, andas hablando mal Decidiste dejarte ver, aprendí tu decisión Ahora aquí estás libre, hablas nada, tú eres de los solteros Porque carajo, hablas más de mí Si tú me fallaste, te borraste de nada Porque carajo, hablas más de mí Si tú me fallaste, la gente ya topará Porque no sé, pasito, pasito Pasito, 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 pasito issú,' oj, pasito, 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 pasito Y esto te ocur sólo mientras me falta Decidiste dejarte ver, estoy buscando a mí Decidiste lo que teme, mentí tu decisión Ahora aquí no estás libre, hablas mal de mí ¿Por qué carajo? Hablas mal de mí Si tú me fallaste, te burlaste de mi amor ¿Por qué carajo? Hablas mal de mí Si tú me fallaste, la vida se te ríe de la paz ¿Por qué carajo? Hablas mal de mí Si tú me fallaste, te burlaste de mi amor ¿Por qué carajo? Hablas mal de mí Si tú me fallaste, que vivan los solteros ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! Y la palma, la palma, arriba ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Doña Mary, doce besos a tu favor Quiero olvidarme de esa ingrata Que destrozó mi corazón Que destrozó mi corazón Hey, 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 hey Por ella, por ella, voy a tomar, porque la quiero, porque sin ella no puedo vivir Por ella, voy a tomar, solo por ella, con mi cerveza quiero morir Más, más, más cerveza, por favor, lo que calla Eso, ¿dónde estás, Rodrigo? ¿Dónde estás, Rodrigo? A ver la charita, Cersei, vayando, ay Vamos bailando, pasito, pasito, ya estamos arriba, ya estamos arriba, ya estamos arriba Amigos, amigos quiero contarles, ella se marchó, me dejó llorar, destrozado el corazón Ahora estoy sufriendo, ahora estoy llorando, señor Gabriel, déjame ese beso Por ella, por ella, voy a tomar, porque la quiero, porque sin ella no puedo vivir Por ella, por ella, voy a tomar, solo por ella, con mi cerveza quiero morir Por ella, por ella, voy a tomar, porque la quiero, porque sin ella no puedo vivir Por ella, por ella, voy a tomar, porque la quiero, porque sin ella no puedo vivir Por ella, por ella, por ella, voy a tomar, solo por ella, con mi cerveza quiero morir Vamos de la palma, 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 palma ¿Dónde están los románticos? ¿Quién es la diversión? La romántica ¡Hey! 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 Vamos a todos Tú, era la ladrona que me robó, el corazón que yo guardaba para mañana Tú, por qué razón sin tu salud quisiste amar, tú que es la vida, mi amor, la gente de tu corazón Tú, eres la ladrona que me robó, el corazón que yo guardaba Para mañana Tú, por qué razón sin tu salud quisiste amar, tú que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón está alicado, tiene que estar muy bien cuidado, te psychology y si lo has robado Mi corazón está delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, sin la roba, pídalo, quédalo, besalo, anima Mi corazón está delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, sin la roba, pídalo, quédalo, besalo, anima Celosa, carisma Cantamos a la esposa No me dejes hablar con nadie, tú siempre, tú solo puedes hablar, pacholitas son mis amigas, amigas y nada Arriba la palma Y donde tenés manos, arriba, arriba, arriba Y esa la gente tortura Tortura con la palma Ahora si cantamos al esposo No me dejes hablar con nadie, tú siempre, tú solo puedes hablar, pacholitas son mis amigas, amigas y nada Celosa, 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 celosa eres Celosa, 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 celosa eres Las mujeres celosas Celosa, 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 celosa eres Matanitas son mis amigas, amigas y nada Pelos francos, Pelos francos, venido Matías, raspberry,azione, asherah all the world Y la palma, la palma, la palma, arriba, 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 arriba.